Lenny, ponle el bajo que sé que tú la pones. Tugiragidegiri, Tugiragidegiri, Tugiragidegiri. Tugiragidegiri, Tugiragidegiri, Tugiragidegiri. No fue un pariguayo que mi mamá parió. No, 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 no. Rodeado de delincuencia fue que yo crecí. Ti, 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 ti. ¿Dónde hay balas locas? Si falseaste lo teca, te toco un hoyo profundo. Te mandan por otro mundo. Me dan pepa, 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 y bali suenan los casquillos. Tugiragidegiri, Tugiragidegiri, Tugiragidegiri. Tugiragidegiri, 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 Tugiragidegiri. Tugiragidegiri, Tugiragidegiri, Tugiragidegiri. No te la pibas, que los ñoñes no andan roncándote. Dampi, somos que en la avenida la ñañi. Que cargue el de treinta bajo el pantalón. Te hace tu misión, no le tronques. No, bócatel con el desde que se tiró al barrio. Que apunta en sicario, mi bloque va a ver la fogón. Tírate pa' que siente el kit. Si, yo te la viví. Vivo por balón y pa' cantarlo, no. Fue un party guayo que mi mamá parió. Vamos al malo. Tugiragidegiri, 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 Tugiragidegiri. No fue un party guayo que mi mamá parió. No, 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 no. Lo rodeado de delincuencia fue que yo crecí. Tugiragidegiri, Tugiragidegiri, Tugiragidegiri. Y al final, Pancho, tú no la corres Menores de dos en mi barrio te mandan palo yo Te vendiste de oro y al final saliste siendo cobre Los ñoñan tan rusos locos por hacerte un velo yo Tukidaki tequiti, Tukidaki tequiti, Tukidaki tequiti Tukidaki tequiti, Tukidaki tequiti Tukidaki tequiti, Tukidaki tequiti Ahora mismo es, no es mañana ni pasado Despúralo, si no sonrean despachalo Es la real, on top I in the house Villamella en la casa, cachimán en la casa Negra, leen y ponle el bajo Yo sé que tú la pones